México y Paraguay acordaron modernizar la relación bilateral en los ámbitos económico y de cooperación, informó el presidente Enrique Peña Nieto. En el marco de la visita de Estado que realiza a México, su homólogo Horacio Manuel Cártez Jara, el presidente mexicano destacó la firma de nueve instrumentos y anunció tres más que fortalecerán el marco jurídico de ambas naciones. En materia económica, nos hemos propuesto ir más allá del acuerdo de alcance parcial 38 que rige desde hace 33 años nuestra relación económica y que resulta francamente ya insuficiente y limitante para realmente avanzar en una mayor relación en las economías de nuestros países. Hay que decir que en los últimos 10 años, nuestro comercio bilateral pasó de apenas 36 millones de dólares a 224 millones de dólares. Es un incremento de seis veces más el que teníamos en todo antes. Esto representa un avance del 22% año con año, pero creemos que realmente la relación económica entre ambas naciones tiene un enorme potencial. Cabe destacar que en este marco, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, y la Secretaría de Información y Comunicación de la Presidencia de la República del Paraguay también signaron un convenio de colaboración en materia periodística. Con información de Araceli Rivera, Notimex.